El palacio hizo el anuncio el viernes luego que la reina fue vista usando lentes de sol en varios eventos públicos recientes. La reina Isabel II tuvo una cirugía de ojo exitosa el mes pasado para tratarse una catarata, dijo el palacio de Buckingham. El palacio hizo el anuncio el viernes luego que la reina fue vista usando lentes de sol en varios eventos públicos recientes, no especificó cuándo fue la operación. La monarca de 92 años fue tratada como paciente ambulatoria en el Hospital Kil Edward VII, en el centro de Londres. La cirugía de catarata se ha vuelto común y a menudo ayuda a personas que sufren de visión borrosa. El procedimiento implica reemplazar un cristalino nublado dentro del ojo por uno artificial. Se realiza bajo anestesia local y suele tomar unos 40 minutos.